micrófono de condensador electric jts cx 505 hola mis amigos aquí andrew son nuevamente para ustedes y en esta oportunidad hablemos un poquito de la marca jts y con su producto en específico cx 505 un micrófono de condensador electric exclusivamente para instrumentos le mostramos dentro de la caja encontrarás una pequeña guía o manual y un estuche y dentro del estuche encontramos el micrófono de condensador electric podemos ver aquí viene con este tipo de conector xlr macho con el grabado jts y el micrófono como ven el micrófono tiene un tipo de adaptación exclusivamente como para instrumentos como por ejemplo timbales algunas tumbas con gas etcétera donde podamos poder ajustar ese tipo de conector una esponjita también a recontra chévere el micrófono electric muy flexible para evitar obviamente las vibraciones que captan bajo una tarola por ejemplo no en una tarola no va a tener ese golpe de tarolas o tumbas o instrumentos no va a generar ese tipo de molestos ruidos de movimiento el brazo también es flexible aquí como lo pueden ver el brazo es flexible y acá tenemos la pérdida de ajuste no se pueden ver cómo se mueve así es especificaciones tipo de micrófono condensador eléctrico respuesta de frecuencia entre 50 y 18 mil hz patrón polar cardioide máximo de sp l 130 db y necesita una alimentación fantasma de 9 hasta 52 voltios y mis amigos deseo todo por hoy nos vemos en otro próximo vídeo chao chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.